La obra de Fe y Alegría y de los padres jesuitas que la dirigen no tienen ningún resquicio de crítica, por el contrario de coherencia, de efectividad, de compromiso efectivo con los pobres del Perú. Hola, buenos días. ¿Cómo estás profesora? Por eso he venido a este colegio a pedirles que nos ayuden, a que los colegios públicos tengan toda esta axiología, todo este compromiso, todo este espíritu de innovación. Es un reconocimiento que entendemos para los maestros, docentes, hombres y mujeres de Fe y Alegría en todo el Perú. Son docentes que dependen del Ministerio de Educación, de las UGELES, direcciones regionales. Por eso nos alegra que el ministro reconozca a esta su gente. Quiere que ayudemos y acompañemos al menos 50 escuelas con el sistema de gestión y gestión directiva y acompañamiento docente de Fe y Alegría públicamente. Y públicamente hemos aceptado el desafío de colaborar en todo lo que podamos. De hecho, es lo que hacemos todo el tiempo. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos. Cámara de Educación.